¡Ya llegué, niños! Por favor, cuida de Annie por mí un momento. Iré a buscar leche para ella. ¡Oh, no! ¡Annie está enferma! ¡Annie es como un bebé vampiro! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Shh! ¡Tenemos que rescatar a Annie! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Alto! ¡Normas en el autobús! ¡Mamá! ¿Cuándo llegará el autobús? En unos minutos más, cariño. ¡David! ¡Apártate y déjame subir al autobús! ¡Espera a que yo me baje! ¡Apártate y déjame subir al autobús! Cuando llega el autobús, hay que esperar a que todos se bajen antes de que podamos subir al autobús. ¡Sí, mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Yo me bajaré en la próxima parada. ¡Gracias, señora reina! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Berry! ¡Alto! No debes jugar así con los botones del autobús. Lo siento, mami. Este botón es para los que necesitan bajarse del autobús. Es muy peligroso. Sí, mamá. No lo volveré a hacer. ¡La carie zombi! Niños, cálmense. Déjenme llevar a Barry con la doctora Rabbit. ¡Barry! ¡Tienes algunos dientes con caries! Si no cuidas todos tus dientes, las caries se extenderán rápidamente a tus dientes. ¡No te preocupes! ¡Déjame tratarlas por ti! ¡No, no, no, no! ¡Barry! ¡Recuerda! lavarte los dientes con regularidad. ¡Sé un guerrero para protegerte! ¡Sí, doctora!